Lesbia Rodríguez de la Unidad Sindical Magisterial dio a conocer que es difícil que las medidas sanitarias ante la pandemia del COVID se puedan poner en práctica, sobre todo en los estudiantes de secundaria. Si los viejos en el gobierno no tienen conciencia, no tienen responsabilidad, mucho menos un jovencito que anda ahí queriendo divertirse más que aprender, ellos son como los motoristas que tienen muchos accidentes, el casco lo andan en el brazo y los estudiantes andan la mascarilla en el bolsillo. Entonces esto no se puede, los maestros difícilmente pueden controlar a los alumnos de secundaria, no así en el preescolar y primaria porque son más dóciles en ese aspecto, hacen más casos y los padres de familia están más atentos a proteger a sus niños. Porque en la secundaria aunque los padres les digan, ellos ya saliendo de la casa ya son libres. Asimismo afirma que el contagio del COVID ya estaba anunciado en los colegios ante la cantidad de personas que se movilizaron en Semana Santa. Esto se dio en la época de Semana Santa, los médicos lo habían advertido y todos estaban conscientes de que esto podía darse y se dio. Tenemos conocimiento del colegio Enrique Dioso y del colegio María Mazzarello, pero esos colegios no son públicos, creo que son semiprivados. Pero siempre ellos han tenido, los colegios privados y los colegios semiprivados han tenido el cuidado más que en los colegios públicos. Sí, hay mucha gente que está contagiada y entonces ellos tuvieron la necesidad porque por necesidad, por emergencia, ellos cerraron estos centros y las clases pues las van a continuar en línea. Y esto se da mucho en los colegios, el contagio está en los colegios públicos también. Tenemos Managua que ya está muy, con muchos casos, Granada, Matagalpa, Bluefield, son lugares donde se ve el contagio. Noticias 12, Darlen Tellez.